Red me dijo que tengo que demostrar valor para ser un Rainbow Friend Así que hoy voy a enfrentarme a todos mis miedos Ayudaré a Getty a superar todas las pruebas horripilantes que nos esperan Horripilantes... No, 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 espera, espera Yo me voy a mi casa a jugar a la Play De eso nada, amigo, esto ya ha empezado Fíjate en estas flechas, yo creo que va a ser fácil Yo también estaré por aquí supervisando Papi, papi, qué bueno que viniste Así nos ayudarás Oh, oh, no me gusta nada el brócoli Pero Getty, el brócoli es sano Tienes que comer verduras todos los días Vitroner ¿Qué pasa? Me caes mal Pero Getty, ¿cómo me dices esto? Además, estoy aquí para ayudarte a conseguir superar este reto Venga, vamos para allá ¡No! ¿Por qué? Hace falta más técnica, Vitroner Mucho cuidado, piensa que tengo que pasarme este hobby para ser un Rainbow Friend No te preocupes, tú déjamelo a mí Venga, vamos a saltar por aquí Por los láseres Oye, Vitroner, ¿no hace un poco de calor? ¡Ay! Sí, 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 me quemo, me quemo Mejor nos vayamos de aquí Uy, 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 parece que hay ahí el abuelo malvado Hemos de tener mucho cuidado Uy, 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 también lo estoy viendo, lo estoy viendo ahí al fondo Venga, brócoli, por aquí ¡Pobre amigo! Yo te vengaré Acercaros, niños, tengo caramelos No, no, no Pasamos con cuidado Con cuidado ¿Pero qué le pasa a este abuelo con el brócoli? Vitroner, creo que te está mirando de una forma no muy buena ¿A mí? ¿Me está mirando a mí? No, no, no os preocupes Uy, sí, me está mirando Nos está mirando Vamos a hacer, vamos a hacer como que no lo vemos Lo, 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 lo Lo, 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 lo ¡Ah! ¡Da mucho miedo! No me gusta, no me gusta nada, Vitroner Corre rápido, rápido Correría más si no se girasen los tubos Vale, escapamos, escapamos ¡Oh, ok! ¡Mira, tenemos una zona sin brócoli! No me lo puedo creer Sí que hay brócoli Pero también he visto que hay zanahorias ¡Cuidado, Vitroner! ¡Ah! ¡No! ¡Oh, otra vez no! Concentración Todo está en la mente Sí, en la mente, pero son las piernas quien salta No te preocupes, Blue, voy a conseguirlo Voy a conseguir que Getty se convierta en un Rainbow Fell ¿Ves? Hemos llegado hasta aquí No puede faltar tanto, ¿no? Venga, vamos a seguir Oye, yo no tocaría esas bocotas Creo que te pueden morder un poco Ya está, ya está, Blue No te preocupes Vamos a tirar por... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Cuidado, cuidado! ¡Está el abuelo malvado por ahí! ¡Ay! ¿Qué estáis haciendo, niños del demonio? Eh, nada, nada, abuelo Solo estábamos de paso Es que nos hemos perdido Usted no haga caso y siga durmiendo ¡Ay, Vitroner! Yo creo que no te va a hacer mucho caso Y es que además, fíjate ¿Cómo puede tener la casa tan desordenada? Mira qué calcetín ¿Pero has visto el tamaño de ese calcetín, Blue? Eh, creo que a mí me iría un poco grande Bueno, a ti y a cualquiera Porque este, este abuelo es enorme Bueno, mejor vamos a salir de aquí Y quiero que Getty sea un Rainbow Friend Así que venga, vamos a seguir Yo espero que Red me acepte Porque el otro día Espa hizo una prueba Y ahora la estoy haciendo yo Creo que estamos preparados Para ser Rainbow Friends ¡Una palanca! Ya sabéis el refrán Si ves una palanca Has de tirar de ella Vitroner Eso seguro que te lo has inventado No, Blue ¿Qué te hace pensar eso? Oyo, oyo, oyo Me gustan mucho las tirolinas Y a mí también, hijo Vamos a tirarnos ¡Vamos! ¡Sí! Yo creo que estamos a punto De conseguirlo, Vitroner Necesitamos máxima concentración ¿Es que acaso lo habías dudado En algún momento? Eh, creo que sí Te caes mucho Sí, la verdad es que sí A ver, a ver ¿Pero os me estáis ayudando? ¿Estamos aquí los tres juntos? ¿O estáis en mi contra? Somos un gran equipo, Vitroner Solo lo hacemos Para chincharte un poquito Pues no ¿Por qué necesito concentración? Aquí tenemos estas tres maderas Y tenemos que colocarlas Para poder llegar hacia ahí el final Y tenéis que animarme Venga Os quiero que me animéis Vitroner 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 A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Vosotros aquí nos ha enseñado a animar? Eh, es que a nosotros nos han enseñado a comer humanos Yo no sé animar Es verdad, Vitroner No te comemos porque eres nuestro amigo Pero si no, ya estás Ya es en nuestra pancita Ah, bueno Va bien saberlo Mejor voy colocando las maderas Y que me animaré yo mismo Vitroner Vitroner Venga Vamos a subir por aquí Más concentración Yo creo que igual que dice Getty Estamos a punto de llegar Vitroner Nos caemos Vete con cuidado Bueno Supongo que si me caigo una vez más Tampoco se va a notar, ¿no? De las que llevo ya Si se nota Si se nota Tenemos que ir con máximo cuidado Porque estamos Seguramente al final Oh, pues estoy muy emocionado Porque seguro A ver Oh, ¿lo estáis escuchando? Eh, ¿qué hacéis aquí? Os he dicho que os largáis de mi guarida Ya veréis Cuando llegue Malditos niños del infierno No me gusta ese abuelo, Vitroner Es muy malvado Tenemos que huir de aquí Y Red sabrá Que soy muy valiente Claro, claro Esa es la idea Ya verás como Red va a alucinar Va a decir Wow, qué valiente que sois Qué valiente que eres, Getty Sí, sí, sí Ahora viene un momento muy importante Importante, importantoso Como dirías, Getty Vamos Ah, mi cara, mi cara, mi cara Ay, mi culo, mi culo Ay, ay, mi cabeza Oh, oh, oh ¿Estás bien, Vitroner? No Pero hay que continuar Hay que continuar Oh, sí, oh, sí Galletas, galletas, galletas Me gustan mucho las galletas Oh, mira Me he hecho grande Tú también Vamos, vamos, vamos Cuidado, cuidado, Vitroner Salta, salta Vamos Oye, cuidado No me habéis dado una galleta Lo siento mucho, papis Que estaban muy ricas Y me las he comido todas yo Es justo Bueno, pero mira Blu, hemos conseguido llegar Vale, vale, vale Creo, creo que estoy viendo Puede ser Puede ser que estemos a punto De llegar al final Sí Espero que sí A ver ¿Qué hay ahí? ¿Qué es eso, Vitroner? Hay algo brillante Hay algo que brilla Me gustan las cosas Me gustan las cosas que brillan Ya me Ay, ay, ay Cuidado, cuidado Vale, creo que sí Hemos llegado al final Oh, my God ¿Y ese por qué tenía un bafoca? Uy, uy, uy Eso no pinta bien Oh, oh Cuidado, chicos Nos están atacando No pares de dispararle Dispara, dispara, Vitroner Rápido Podemos con él Somos valientes Sí, sí Pero ¿no ves que estoy disparando de espaldas? Esto es un poco complicado Otra vez os me ando por aquí Mi araña robot acabará con todos vosotros No nos atraparás, abuelo malvado ¿Cómo que no? Pues ahora veréis lo que es bueno Sí, lo hemos conseguido Lo hemos matado Qué bien Bueno, bueno Ahora ya está la salida Mira, mira Ahí está la salida Un momento, Vitroner Creo que el abuelo está ahí durmiendo No, herido ¡Ah! ¡Qué viene, qué viene, qué viene! Niños del demonio Ya veréis Os voy a poner El bastón por sombrero No nos vas a pillar Somos los mejores Y somos valientes ¿Pero por qué el abuelo se mueve tan rápido? ¡Ya no! Parece que no habéis Siempre aprendido la lección Ahora veréis Os voy a pillar otra vez No, no, no Esta vez sí que no No vas a poder pillarnos Vitroner Tienes que correr un poco más Eres un poco lento Es verdad, papi Un poquito lento sí es A ver, a ver, chicos ¿Quién está corriendo aquí? Poneros a correr vosotros Ey, mira Sí, sí Ya está A que no me pillas A que no me pillas Oló, oló, oló Oló, oló, oló Muy bien Espera Ahora tenemos que ir nadando Oyo, oyo, oyo Ahora que estamos casi al final Déjame decirte, Vitroner Que lo has hecho muy, muy bien He dado todo lo que tenía de mí Getty Porque quería que fueras un Rainbow Friend Y te prometí que lo conseguiríamos Creo que hemos hecho un buen equipo Yo creo que sí Estoy muy feliz Y para todos vosotros Os dejo un vídeo en pantalla Para que sigáis disfrutando De nuestras aventuras ¡Gracias! ¡Gracias!